A continuación, el tema es controversias en el manejo inicial del paciente intoxicado a cargo de la doctora Maribel Cruz, quien es directora médica del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, es médico especialista en medicina de emergencias y desastres con diplomado en toxicología por la Universidad Católica de Chile. Doctora Maribel Cruz, bienvenida en este momento. Usted ya puede compartir su presentación y habilitar su micrófono para la intervención. Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y a continuación, un momentito, le gusta la presentación. Mientras tanto, les recordamos que después de esta conferencia haremos el sorteo para las tres becas del siguiente congreso, que es de ginecología, por favor, estar pendientes. Solo necesitan estar conectados nada más y responder vía chat presente o levantar la mano. Nosotros en ese momento sabremos que sí están presentes y son acreedores a las cortesías. Una pregunta, ¿ya se está compartiendo? Sí, no, se está compartiendo ya en este momento. Muy bien, la tecnología. Eso les decía, un gusto de estar con ustedes y espero que... Listo, ya estoy conectado. Y espero que este... Conrobarse en el manejo inicial del paciente intoxicado, lo cual es muy importante que todo médico general, todo médico especialista en emergencias, lo maneja adecuadamente, ya que si bien en nuestro país no es una presentación que está entre las diez primeras causas de muerte y mortalidad, pero sí tiene una presentación alta, sobre todo en la población de 12 y 17 años, según las estadísticas del niño. Entonces, cualquier pregunta para el final, estaré abierta a responder. Entonces, debemos partir primero por la premisa que todo es veneno y nada es veneno. Todo va a depender de la dosis. Es decir, cualquier medicamento que está en dosis terapéutica puede ser que sea beneficioso para nuestro organismo. Pero si esta dosis sobrepasa, puede convertirse en un agente que va a afectar a una parte fisiológica, anatómica, neurológica, respiratoria de nuestro organismo. Todo depende de la dosis. Eso lo dijo Paracelso en el año que estuvo entre 1493 a 1441. Primero, para saber qué, debemos saber la definición de lo que es una intoxicación. Entonces, nosotros definimos la intoxicación en el conjunto tanto de signos y síntomas que está en relación a la presencia de la sustancia exógena a nuestro organismo. Y es capaz de determinar tanto alteraciones anatómicas como funcionales y en muchos casos inclusive causar la muerte. Y es por eso que es muy importante nosotros siempre ver en el paciente bien los signos y síntomas que presenta, ya que el conjunto de estos forman los síntomas tóxicos y nos dan una luz o de pacientes. En el Ecuador, si bien no está dentro de las diez primeras causas, es porque tenemos un subregistro. También a veces lo ponemos como intento autolítico y no lo ponemos primero como intoxicación y así lo registra el INEG. Muchas veces tampoco lo registramos como intoxicación porque lo mandamos como autodagnóstico y a la larga no cambiamos el 6 y 10. También porque el CIDI alerta, que es quien nos dice que registremos las intoxicaciones, en muchas ocasiones no nos hace reportar todo el contexto de las intoxicaciones, sino más bien reportamos todo lo que es plagicidas, todo lo que es alcohol metílico, todo lo que es mordedura de escorpiones disercientes dentro de las plagicidas, reportamos los fungicidas y herbicidas, reportamos todo lo que son órganos fosforados y carbamatos, todo lo que son órganos piretinas, piretoides, halogenados y antidepresivos psíquicos no se reporta. Pero en tal caso, nosotros vimos en el año 2019 fueron 2.953 y de los cuales 1.550 fueron más por mordedura de serpiente y 426 fueron por plaguicidas, 452 fueron por picadura de escorpión y 7 fueron por intoxicación por alcohol metílico. A veces nosotros estamos sesgados, no sospechamos de una intoxicación. Por ejemplo, un paciente viene con una quemadura, fue por incendio en una área cerrada y nosotros como médicos nos abarcamos a atender la quemadura y no pensamos que quizás esa alteración de la escala de la conciencia esté mediada más bien por intoxicación por monóxido de carbono. O quizás un paciente que viene con aliento etílico, pero viene con una lesión en cabeza, que está con una alteración de la escala de gladur, nosotros lo tratamos con un pomocterio cefálico, vemos que no hay mayor costa, decimos quizás un daño excepcional difuso, pero no pensamos en que quizás sea una intoxicación por etanol. Entonces, a veces nosotros no pensamos o viene con un electroclaro, con una arritmia, con un PC alterado y a veces pensamos en que sí, en que tiene tal vez una arritmia, pero no pensamos en que quizás es una intoxicación por antidepresivos precíclicos. Entonces, la intoxicación debe ser sospechada en todo paciente que presente un compromiso sistémico, sea esta depresión respiratoria, una alteración hemodinámica y o neurológica hasta que se demuestre lo contrario. Las vías para que alguien se intoxique puede ser digestiva, puede ser respiratoria, puede ser dérmica, puede ser circulatoria también y depende de la vía de ingreso para la afectación también y lo que va a presentar el paciente. Cuando nosotros estamos frente a una intoxicación, siempre debemos pensar qué hacer. Primero, cuál es la gente sospechosa y por eso tenemos que ser súper curiosos o ser bastante, preguntar bastante al personal o a la familia que nos trajo al paciente. Entonces, preguntar si no encontraron flíster vacíos de tabletas, si no encontraron frascos vacíos, si no hubo un lugar cerrado, si no hubo un olor de espiritual, si no hay un calfón dentro de casa, en el caso de monóxido de carbono, dónde trabaja, a qué se dedica, es muy importante. La vía del ingreso, buscar, ver en la nariz, si es que no ha sido inhalado, ver restos en la boca, ver si es que no hay estigmas de inyección inflavenosas, en la piel, ver si no hay empastos, si no hay parches. El tipo de dosis y el tiempo de exposición, eso es muy importante. Es muy importante el tipo y el tiempo de exposición, porque no es lo mismo que quizá me venga dentro de los 60 primeros minutos, dentro de los 30, cuando yo puedo optar, si es que estoy indicado al lavado gráfico, que venga 4 o 5 horas después, cuando esto ya no se debería aplicar. La hipótesis diagnóstica diferencial, como les dije, ¿será que la alteración del estado de la conciencia es por el trauma o por la intoxicación etílica? ¿Será que esta alteración del estado de la conciencia es por el novenido? Y el mecanismo de acción, ¿cómo actúa este agente que intoxica? ¿Qué requiere un paciente intoxicado? ¿Qué cuidado requiere? Primero, obviamente, nosotros tratamos del paciente, más no al tóxico, hay cientos de tóxicos, no todos tienen antídotos, muchos otros, y por lo pronto, nosotros nos debemos enfocar en mantener con vida a ese paciente, en salvar la vida de ese paciente. Un tratamiento general, en que es para todos los intoxicados, y sí, si es que hay un antídoto específico, hacer un tratamiento específico y administrar. Cuando estoy en un ambiente, no solo es del hospitalario, puede ser un prehospitalario, que no solo se refiere a las ambulancias, un prehospitalario también se refiere mucho a lo que es centros subsantos de salud, lo que está fuera de un hospital. Como les dije, igual siempre va a ser mantener con vida al paciente, tratar al paciente y no al tóxico, y esto se maneja, obviamente, con un TAP, que lo manejamos, la parte circulatoria, en que es realizar, la parte de la vía aérea, y la parte de la vía ventilatoria. Siempre nosotros debemos pensar en la seguridad del equipo, del equipo que está, porque no es nomás de enfrentarse, si es que el paciente está agresivo, está echando... ...gritos, quizás primero tengamos que la fuerza del hospital, o un prehospitalario, quizás unas personas nos tengan que ayudar a hacer medidas de sostén, no arriesgar nuestra vida, no convertirnos en víctimas. También pensar en que debemos ocupar ropa de seguridad, que tenemos que estar puestas a batas, gafas, guantes, dependiendo de la sustancia, porque nosotros también podríamos llegar a ser intoxicados, en colocarnos mascarillas, dependiendo de la sustancia, qué tan avanzado debe ser el equipo de seguridad de utilizar, qué tan tóxica sea la sustancia. Siempre agudizar el ojo clínico, ya les dije, buscar en la casa o en la calle, si es que no hay fragmentos de pastillas, si es que no hay restos blister vacíos, si es que vamos a la casa a ver si es que los botiquines están completos, en los basureros, le preguntar a la familia si no hay restos de medicación. Al plinio se sospecha, preguntarle siempre si es la primera vez que sucede esto, si ha tenido algún antecedente, de haber atentado contra su vida, si es que estaba en algún problema familiar, algún problema laboral, algún problema estudiantil. Tenemos que hacer, como siempre, un rápido y completo examen físico. Recuerden que el conjunto de signos y síntomas nos da la sospecha de un síndrome tóxico lógico. Entonces, este rápido y completo, además de para estabilizar al paciente, nos ayuda a definir un diagnóstico que quizá no sea definitivo, pero es un diagnóstico ya presuntivo. Y también, nos ayuda a ver si está bradicárdico, si está taquicárdico, ver el estado de conciencia, hay sustancias que deprimen, otras que deprimen el estado de conciencia, el tamaño popular, nos lo hacen dosis, nos lo hacen embriasis, la temperatura, nos lo dejamos seco, y otros le hacen que el paciente se ponga diaforético, las mucosas igual, los ruidos, vamos a ver el tono muscular, y siempre vamos a buscar también signos de trauma. Nosotros vamos a estar en el CAF, o intubar al paciente, o intubamos, igual, el nivel de conciencia, y cuando nosotros vemos la exposición, nosotros lo que tenemos que ver es la nariz, en la nariz, en el CAF, estamos sospechando de inerción de la carina, o de otras sustancias, también en la boca, si no hay restos de ingestión de alguna sustancia, si no hay quemadura, también debemos ver la piel, como les dije, si no hay empastos, si no hay parches, si no hay estigmas de pinchazos. Y en cambio, hay un ABC de las intoxicaciones, también en donde nosotros nos enfocamos en cuatro principios. Primero, debemos evitar la absorción del tóxico, dos, favorecer la absorción del tóxico, aumentar la eliminación del tóxico, y antagonizar si tiene el tóxico. Pero todo esto debe ser rápido y eficiente, sin que esto retarde el transporte. Cuando llega al hospital, obviamente, puede tener dos partes de entrada, una que venga con el familiar, o acompañado de dos, y otra que venga en la ambulancia, en donde como el paramédico, ya hizo todo este abordaje, él nos diga, ya que es un nombre toxicológico presentado, nos diga su alta sospecha, quizá ya por el EC1 se nos confunde, estamos preparados, inclusive ya para la atención de una sospecha de una sustancia en específico, o quizá venga por sus familiares, un paciente simplemente que está agresivo, está con depresión del sistema, revita o el sobre. Entonces, dependiendo de cómo nos llegue, nosotros siempre debemos hacer una historia clínica completa. El 75% del diagnóstico nos da la historia clínica, se complementa así con los exámenes, pero muchos de los tóxicos no tienen un examen específico, muchos de los exámenes psicológicos no están disponibles aquí en nuestro país, las 24 horas del día, ni tenemos todos en todos los hospitales, tenemos en unos hospitales específicos, en unos laboratorios específicos. Entonces, a nosotros realizar una correcta anamnesis, saber los tantos adolescentes patológicos, qué medicación toma, cuando la última toma, si es que en la familia hay personas enfermas que tomen medicación y viven con él, si él no es consumidor crónico o ocasional de sustancias ilícitas, si no toma alcohol frecuentemente, todo esto nos ayuda mucho en la alta sospecha. Como les dije, igual, hospitalaria, volver a preguntar si antes ya ha ingerido algún tóxico para repetir contra su vida, otra vez, ver signos y síntomas, porque pueden haber cambiado de la evaluación prehospitalaria a cada hospitalaria, y eso sirve mucho de igual para valorar, y definir qué exámenes quiero. Definir, ustedes saben que siempre se va a enviar una biometría, una química sanguínea, se mandará, dependiendo del paciente, una gasometría, y se tomará tubos para pruebas toxicológicas, en donde nosotros, según el síndrome toxicológico que hayamos definido, podremos ser más específicos, porque si usted no pone un toxicológico completo, primero, el mundo del laboratorista, al menos de la parte pública, le preguntar qué quiere ver, qué sospecha, cuántas sustancias le hago, a nivel privado, sería bastante costoso, entonces, cuatro o cinco sustancias, según el síndrome toxicológico que abarque, yo puedo pedir el electrocardiograma, si es mandatorio en todos los pacientes, porque hay ciertos tóxicos que causan alteraciones electrocardiográficas. ¿Cuándo yo puedo, qué puedo dar, y cuáles son las preguntas que me pueden ayudar a definir, o a sospechar qué tipo de sustancia? Si es que es por contacto, ¿cuándo puede que presento el contacto? Esto me va a definir el tiempo. ¿Cómo fue el contacto? Porque ya fue. ¿Dónde ocurrió? ¿Ocurrió en la casa? ¿Ocurrió en la calle? ¿Por qué ocurrió? ¿Ya tenía antecedentes de depresión? ¿Fue algo que lo tomó últimamente? ¿Por qué tuvo algún problema familiar? ¿O fue accidental? ¿Tenía un calefón? ¿No estuvo bien cuidados de calefón? ¿Tenía dentro de la casa? ¿Es la primera vez que ocurre o ya ocurrió en estas situaciones? ¿Qué sustancias están implicadas? Saber si es que nosotros podemos obtener los frascos o los blister de lo que encontraron para ya estar enfocados en la sustancia específica. ¿Qué antecedentes de enfermedad tiene? ¿Que están implicados de diabético hipertenso? ¿Tiene una depresión? ¿Tiene epilepsia? ¿Qué tiene? Y presenta uso de medicamentos o productos o sustancias de abuso. Igualmente, cuando nosotros tenemos una bradicardia, podemos sospechar en sustancias específicas. A veces son muchas las sustancias que pueden llevarnos a bradicardia. Por ejemplo, los beta-bloqueadores, los antagonistas del calcio, los dominadores de la colinesterasa, los opioides, la digoxina, los hipnóticos, igual otros que nos pueden llevar a taquicardia, como son antidepresivos específicos, anticolinérgicos, metilsantinas, síndromes de abstinencia, sedantes hipnóticos, antihistamínicos, a hipotensión, igual hay los inhibidores de la colinesterasa, los opioides, los sedantes hipnóticos, el etanol nos puede dar hipotensión, los antihisticos, hipertensión nos puede dar las cocaína, la anfetamina, la nicotina, los derrubados del GOF, igual hipotermia nos puede dar el etanol, el amitraz, el monóxido de carbono nos puede llevar a un paciente hipotermia, hipotermia nos puede dar los anticolinérgicos, la cocaína, las femiciclinas, los salicilatos, los limaos, nos pueden dar igual las anfetaminas, los metafetaminas, y bradimia nos pueden dar los opioides, los opioides, la mitraz, los inhibidores de colinesterasa, la taquimia nos pueden dar los salicilatos, la cocaína, el metanol, los irritantes pulmonares tipo paracuadre, entonces como son tan extensos los tóxicos que nos pueden dar por separado bradicardia y hipotensión, es mejor unirlos y hacer síndromes toxicológicos. Igual siempre hay que fijarse en la piel, en la piel porque si tiene el paciente una coloración azulada, tal vez pienso en los tóxicos que me dan metamoglobinem, si viene roja o rosada, pienso en cianuro, en monóxido de carbono, pienso en un síndrome anticolinérgico, pienso en intoxicación por pescado o mariscos, pero si es que la piel viene de pronto con bullas o ampollas, pienso en picadura de araña a los celes, pienso en fenobarbital, pienso en salicilatos, pienso en un accidente oquílico dependiendo de la región que viene también, ya que ha estado expuesto el paciente, si viene seco, en un síndrome anticolinérgico, en cambio si es que viene diaforético, sudoroso, en un síndrome colinérgico, síndrome colinérgico o un accidente igual por escorpio. Igual las pupilas son muy deshidratas, si es que tienen hipnosis, por lo general va a ser por órganos saturados, va a ser por carbamatos, pueden darnos los opioides, pueden darnos la clonidina, el captopril, pueden darnos los rongos, pueden darnos el etanol, en cambio la clonidiasis nos da la cocaína, nos da las anfetaminas, nos da la nicotina, nos da la atropina, nos da la escopolamina, nos da las amitinas, nos dan en general los síndromes anticolinérgicos y los serotoninérgicos. Igual nosotros vamos a revisar siempre el nariz, ya les dije, puede ser que el paciente niegue consumo de sustancias ilícitas, pero yo puedo revisar la nariz, voy a buscar a veces perforación del tránsito nasal, que exista ausencia de vibrisas nasales, sí, ausencia de vibrisas nasales, de que esté costoso, está seca esa mucosa, y puedo sospechar, si me niegue, en que el paciente quizá inhala cocaína. Igual si el paciente viene con cialorrea, voy a sospechar en órganos también, en accidente, de que los corpiones, si tiene quemaduras, puedo pensar en cáusticos, también en paracuad, si veo que está irritada, esa mucosa está quemada, serotonina, anticolinérgicos, anfetaminas, residuos de polvo en la nariz, ya les expliqué, cocaína, heroína, si es café o ketamina, si es rosada. Igual, una intoxicación puede dar depresión neurológica. La depresión, por general, dan los sedantes hipnóticos, dan los plagicidas, dan los anticonmulsivantes también, y dan los opioides. Y una agitación, que pueden dar los articolinérgicos, los adrenérgicos, los eroculinérgicos, y las convulsiones, que dan los órganos clorados, los plagicidas y los simpaticominérgicos. Una rigidez muscular, que puede dar la estimina, el síndrome mesoléptico, humano, y una debilidad muscular, que me puede dar un utilismo, un accidente otocídico, un síndrome intermedio también, que me puede llevar a esto. Y unas circulaciones, que me puede dar las sustancias colinérgicas. Ahora, yo ya definí el síndrome toxicológico, que vamos a ver cuáles son los principales, que son cuatro o cinco síndromes toxicológicos, que engloban una gran cantidad de sustancias, pero yo también tengo que pensar en qué pido como laboratorio, y qué debe tener un laboratorio. Porque la mayoría de hospitales, sobre todo grandes, de segundo o tercer nivel, deberíamos tener la capacidad de hacer exámenes toxicológicos, de ser determinaciones. Las recomendadas en que se debería tener y se debe hacer en la primera hora en que tenga un paciente con sospecha de intoxicación, tendríamos que hacer litio, acetaminofén, salicilatos, la coximetía, que es la prueba del monóxido de carbono en aire expirado, poder medir teofilina, poder medir anticomulsivantes como el ácido valpróico, la tarbamazepina. Tenemos pacientes aquí, es una de las patologías de las cardíacas, insuficiencia cardíaca, medir niveles de difusina, medir fenobarbital, cierro, etanol, metanol también, que hay temporadas que aquí no estuve, y etinglicol. El metanol y etinglicol no se puede obtener por un método en la primera hora, pero podemos esperar de dos a cuatro horas. Pero eso no significa que el esperar los exámenes de laboratorio, no tratemos al paciente, recuerden que tratamos al paciente, más no al tóxico. En las determinaciones, en orina, deben estar disponibles también cocaína, estas saben que es meditamente digestiva, opiáceos, anfitaminas, debemos tener para protocifeno, debemos tener para antidepresivos específicos, y para fenicilinas también tenemos que tener. En orina, que es algo básico, podemos tenerlo por tirillas, necesita una muestra de 10 ml de orina, es cualitativa, mete la tirilla, sobre todo para drogas de abuso, como opiáceos, cannabis, cocaína, anfetamina, barbitúicos, depresores como las benzodiazepinas, metadona y para alcohol. Hasta hace unos años, a veces decían que el manejo inicial es un bloque, pero eso se descartó porque el tratamiento tiene que ser selectivo, según lo que usted va encontrando, lo que usted va encontrando. Por ejemplo, usted es muy fácil ya que diagnostique si este paciente ha presentado hipoglicemia en quizá una intoxicación por hipoglicemia antes, y si es que el paciente está con hipoglicemia, usted coge el pincel de edito con glucómetro y lo define. Si es que es una hipoglicemia, pues le va a poner de 50% de 25 a 50 gramos, o un litro kilombrado, o al 25%, dos a cuatro litros en un niño. Si él tiene antecedentes de ser alcohólico crónico, usted antes de esto le puede dar tiamina. Si usted sospecha de la intoxicación por opioides, le va a dar selectivamente la analoxona, pero no a todos los que se intoxican, pero con analoxona. Si es que está con una sintomatología leve, no necesita aplicarle una analoxona de esto, pero si el paciente tiene un grado bajo, tiene un compromiso del sensorio y de la parte respiratoria, sí puede decidir colocar la meloxona en caso de intoxicación por opioides, de ser pronto 4 o 2 miligramos en torno a pite cada 2 a 3 minutos, y es dos y respuesta. Ahora, si usted sospecha en benzodiazepínicos, no le ponga el flumacenil porque el flumacenil puede, usted puede también causar convulsiones, puede causar efectos secundarios. Ahora, si el paciente está con glasgo bajo, está con compromiso de la parte respiratoria, y así utiliza el flumacenil de 0.2 miligramos cada 60 segundos hasta 1 a 3 miligramos. Y oxígeno, si es que usted define que la parte respiratoria sospecha en monóxido de carbono, en ácido clorhídrico, y picos, usted coloca oxígeno al 100%. Como les dije, ustedes tienen que tratar al paciente, más no al tóxico, y esto obviamente nos va a hacer que tengamos un tratamiento de la parte circulatoria, de la parte ventilatoria, de la parte de la vía aérea. Entonces nosotros, cuando tratamos un paciente con intoxicación, siempre nos tenemos que plantear objetivos. Y un objetivo primario es la descontaminación. Y para la descontaminación, yo primero debo definir por dónde entró el tóxico. ¿Fue por vía digestiva? ¿Fue por piel? ¿Fue por vía inhalatoria? ¿Fue por vía intravenosa? Y debo también prevenir la absorción y la absorción del tóxico. Debo evitar la formación de más metabólicos tóxicos y formar sustancias no tóxicas, y además debo definir e incrementar su excreción. Entonces cuando yo quiero descontaminar y de hecho el tóxico ingresó por piel y mucosa, primero yo debo retirar el paciente. Pero antes de comenzar a esto, ¿se acuerdan que dije cómo vamos a abordar? Debo ponerme, dependiendo de qué tan tóxico sea, si es que tengo que poner un equipo especial, el que ahora utilizamos para COVID, estos antes se utilizaban en sus funciones tóxicas, se utiliza el Cioverol, que es inclinable, porque no permite permitir, una mascarilla si debe ser especial, una mascarilla chirusta, depende qué tan tóxico sea, si es inhalado, todas esas cosas. Guantes, tienen que ponerse guantes, tienen que protegerse los ojos también, y retirar la del paciente. Hemos tenido unas dos o tres ocasiones en el hospital que laboro, en que un médico, por ayudar al paciente, estaba muy agresivo, le quitó la ropa y todo, después de unos 30 minutos, que ya ayudó a estabilizar al paciente, pero no estaba protegido, estaba sin bata, sin nada, comenzó a presentar náuseas, mareos, las pupilas neotitas, entonces ella se contaminó, se contaminó, creemos que había todavía restos de la sustancia, en la ropa y en la piel del paciente, y ella se intoxicó, entonces siempre debemos prever, y nosotros protegernos. Se lava con abundante agua, si bien aquí dice fría, tampoco debe ser helada, pero no puede ser caliente, porque si es caliente, causa vasodilatación, y la vasodilatación aumentaría, la absorción del tóxico, debo lavar piel, uñas, pliegues cutáneos, genitales, cabello, con abundante agua, hasta que quede limpio. Hay excepciones en que usted no puede bañar, cuando son sobre todo, sustancias que están en polvo, porque esto puede causar reacciones. Entonces los polvos de potación, no se lava, el sulfuro, el litio, zinc, uránio, titanio, zirconio, si están en polvo, no se lava, se limpian, se limpia el polvo, nada más, y tampoco se ponen neutralizantes, ni nacidos, ni cáusticos, porque esto puede producir reacciones químicas, y pueden empeorar la intoxicación. Cuando yo quiero lavar, porque la sustancia, lo que conseja en realidad son sustancias isotónicas. El lavado debe ser inferior a 15 minutos, en verdad recomiendan que para ácidos el lavado sea mayor a una hora, y para álcalicea mayor. Y si es que tienes, se le saltó el metacrilato del milo, que es lo que nosotros conocemos como pega, la más común es la brujita, se recomienda utilizar acineral. Y obviamente, si es que hay daño, quemadura y eso, llevar al especialista, que sería una consulta por oftalmología, para definir el daño, por ser que haya perforación en cornea, o algún daño, que ya lo tendría que verificar el oftalmólogo. Un minuto, se va a acabar la... Listo. Yo también debo prevenir la absorción del tóxico, y esto es una remoción física, por ser un lavado gástrico, que no está indicado en todos los pacientes. Hay un montón de estudios, esto se viene haciendo desde hace muchísimos años, pero no hay estudios concluyentes que digan que todos los pacientes se van a beneficiar, inclusive hay estudios que han visto que también se puede llegar a complicar. Entonces, también sé que no todos los médicos conocen la técnica correcta, o personal como enfermero para médicos, y por lo cual puede llegar a complicar más bien al paciente. Entonces, el lavado gástrico tiene que ser selectivo, no todos los pacientes. Lirigación del intestino, descontaminación de plenocosas, que ya hablamos, y el uso de carbón activado. El lavado gástrico, primero, si ustedes ven, el 69%, si usted le lava los 5 minutos, si usted le lava a los 30 minutos, absorbe el 31%, y si le lava a los 6%, es decir, pasado la hora, no se beneficia excepciones, en los cuales, si se recomienda el lavado hasta las 2 horas, y hay ciertos artículos, pero son muy pocos, que recomendarían hasta las 3 horas, pero en verdad, la mayoría recomienda solo hasta las 2 horas, y son sustancias que retardan el vaciado gástrico. ¿Cuáles son estas sustancias? Por ejemplo, pueden ser los salicilatos, los doploides, los sulfatos cerrosos, cerrosos, la desfilaridad, los antidepresivos específicos, los barbitúricos, la carbamazepina. Estos, al retardar el vaciado gástrico, puede extenderse más allá de una hora, pero de ahí, es solo recomendado en la primera hora, y también tiene sus opciones, entonces, usted, antes de hacer un lavado gástrico, siempre tiene que pensar, riesgo de beneficio 2. Hay indicaciones para este, existen contraindicaciones, y si usted conoce la técnica correcta, si no la conoce, es preferible, si hicieron lavado gástrico, más carbón activado, otros hicieron solo lavado, y otros lo pusieron solo carbón activado, y no encontraron una diferencia significativa en los pacientes que hicieron lavado más carbón, que con el que solo se utilizó carbón. Entonces, tiene que ser bastante selectivo. Cuando yo, voy a hacer un lavado gástrico, primero, no se hace con sonda nasogástrica, jamás, la sonda nasogástrica, no sirve para lavar, si es una sonda de faucher, aquí tal vez, no todas las instituciones lo tenemos, sobre todo en las públicas, no tenemos estas sondas de faucher, por lo cual, se pueden hacer, también con los tubos torácicos, 28, 30, que son, más o menos, de un centímetro, es lo que se recomienda, y tienen que ser oro gástrico. Las sondas faucher que se recomienda son de 26 a 40 frames, y 16 a 28 milímetros. Como les dije, ¿cuál es la indicación? Primero, quizá, algunos, años anteriores, no más, porque, le lavamos, ya nunca más se va a tomar esta sustancia, y nunca más va a intentar, tomarse pastillas, como intento crítico, Esa persona, ha intentado, quitarse la vida, ya tiene su parte, psicológica, alterada, su parte mental, y, si le lave, va a volver a intentar, más bien, va a complicar, por lo cual, si la dosis, no es tóxica, bueno, dije, la recomendación, de la mayoría, de los pacientes, otra cosa, este es un procedimiento, por lo que es, informado, y tiene que tener el consentimiento del paciente, si el paciente está colaborador, está agresivo, y se niega totalmente, a realizarse, el lavado, es preferible, que no lo haga, porque va a intentar, sacarse el tubo, y quizá, esto, aumente el riesgo de aspiración, si fuera necesariamente, hacerlo, tendría que acceder al paciente, asegurar vía aérea, y luego hacer el lavado, pero en pacientes, poco colaboradores, y agresivos, ustedes ven aquí, primero, el clásico que está aquí, nosotros le hacemos más huequitos, unos huequitos grandes, porque las tabletas, como ustedes ven, son grandes, y por los huequitos de la sonda, masogástrica, no va a pasar, muchos pacientes, también van a construir ese tubo, esa sonda, esa sonda masogástrica, por lo cual, no se recomienda, se recomienda que un tubo, si ven, que tiene un diámetro, mayor a un centímetro, y que permite, el paso de cápsulas, inclusive, si era, restos sanitarios, lo permite adecuadamente. dos, la posición del paciente, algunos, y he visto, de hecho, hacer, lavados sentados, sentados, totalmente contradicados, en pacientes, totalmente acostados, totalmente contradicados, la colocación correcta, primero es, entrando el embur, y, obviamente, la cabeza está de 15, 30 grados, más abajo, que las de 15, las dos, en el decúbito lateral izquierdo, ustedes en esta imagen, pueden ver, por qué es lo aconsejable, en el decúbito lateral izquierdo, porque en el decúbito lateral izquierdo, primero, el píloro, está un poco más alto, que la curvatura mayor, del estómago, lo que permite ser, como una fuente, algo, donde se retiene, el tóxico, y el líquido, para lavar, y nosotros absorbemos todo esto. Inclusive, hay bibliografías, que recomiendan, en el personal, prehospitalario, durante el transporte, le ponen esta posición, al paciente, para evitar, que el tóxico, pase el píloro, y aumente la superficie, de absorción. Si usted, le colocan, el cubito lateral derecho, donde pasa, como se pone, se da la vuelta, el estómago, aumenta la presión, del píloro, este píloro se abre, y aumenta, obviamente, la absorción, del tóxico. Antes de lavar, yo tengo que aspirar, el contenido gástrico, tengo que vaciar, el contenido gástrico, tengo que, introducir, porque llenar demasiado, esa calidad de gástrica, también aumenta, y la, este píloro se abre, y lo que usted hace, es aumentar la superficie de absorción, porque se va a intestino. En los niños, desde 10 a 15 mililitros, kilo, de suerro fisiológico, también puede ser la lactatoria, la indicación es que sea, isotónica, y con un máximo de 150 ml, en niños. En niños, sobre todo, no se recomienda, en realizarlo con agua, ¿por qué? Porque puede causar hiponapremia, una alteración hidroeléctrica. Inclusive, una complicación, podría ser la hipotermia, rara, pero se puede dar, es por lo que se recomienda, que en el líquido, que se realice lavado, debe estar a 37 grados, preferiblemente. Si es que yo, introduje 200 o 300 ml, de lactato, solución salina, tengo que aspirar, la misma cantidad, ¿no? Es que no, no importa, o sea, ahorita, salió solo 100, le pongo 200 más allá, del estómago, quizás está en el modelo, quizás está acodada, quizás se tapó, quizás no, este pulmón, por eso usted siempre debe, debe probar que la zona, que la sonda oro gástrica, esté en cavidad gástrica, como enviando aire, aire, por la, por la sonda oro gástrica, y lo que, y también auscultando el pulmón, viendo que no esté en tu buen pulmón. Hay ciertas sustancias, en que no más bien están recomendadas, lavado con otras sustancias, por ejemplo, en la intoxicación por flodo, se recomienda el uso de almidón, en una bolsa de 10 gramos, por cada 100 ml de agua, en las intoxicaciones por flodo, ácido oxálico, sales de calcio, se puede hacer un pulmón de calcio, o carbonato, y ya extremamente, que no tuvieran, porque la larga forma, intoxicación por fósforo amarillo, que todavía es común, sobre todo en estos meses que nos vienen, finales de noviembre y diciembre, usted lo hace con permanganato potásico, o peroxido de hidrógeno, que podría ser agua oxigenada, que es agua oxigenada al 2%. La intoxicación con hierro también, le puede ser con 50 mil equivalentes de bicarbonato, por cada litro de agua, estos son lavados sociales, pero si no tiene estos, igual, te hace lavado con el trato. La irrigación del intestino, se lo hace con una sustancia, que se llama polietimilicol, y esto podría serlo, por su mano se lo explica, mucho depende también de la colaboración del paciente, se lo hace solo en sustancias, sustancias que son, que retardan el vaciado gráfico, que no son absorbidas por el carbonicidado, tampoco los pacientes, también se hace una selección del paciente, que se va a beneficiar con cirugía intestinal, y esto le pongo a dos litros de hora, en adultos y mayores de 12 años, un litro de hora, en niños de 6 a 12 años, y medio litro de hora, en niños menores de 12 años, puede ser dolor al paciente. Irrilación del intestino, que hace una acción catártica, se lo hace cada cuatro, igual que lavado gástrico, que la ingesta tóxica, si usted hace el cálculo del tóxico, y no llega a ser tóxico, pues no lo aplica, cuáles son los recomendables, en tóxicos que tienen recubrimiento entérico, en drogas que no son absorbidas por el carbón activado, como plomo, como mercurio, como hierro, como litio, en mulas, siempre y cuando no exista sustentabilidad, de que se rompió una de las cápsulas, que nos cortaba la mula, porque si es que se rompió, el tratamiento es diferente. El lavado, el vómito, el lavado gástrico y la irrigación intestinal, el primer vómito ya está descartado desde hace algunos datos, pero se lo recuerdo, porque si he visto en ocasiones en el hospital, que han llegado pacientes que se han tomado sedo rojo, pues es un alcalde fuerte, es decir que les han inducido el vómito, y que vienen con quemadura, tanto de la viaria como de la piel, porque es un cálculo fuerte, entonces jamás, jamás se induce el vómito, ni se lava, ni se rida, en cáusticos, tampoco en ácidos, en hidrocarburos, tampoco, porque tienen alto riesgo a los armonitis, cuando el paciente tiene una depresión del sistema nervioso central, si es que es necesario lavar, usted primero segura vía aérea, y luego realiza lavado, mulas, diastisio hemorrágica, las mulas le pongo acá, y les dije que podría ser, pero yo cuando he pasado estómago, cuando usted quiere, quiere que expulsen, y si no hay, las mismas, lo puede dar el paciente, pero con mucho cuidado, cuando tiene alguna diastisio hemorrágica, por riesgo de sangrado, igual que las varices esofágicas, y las glástricas, y obviamente cuando la ingestión no ha sido tóxicos, o sea el cálculo, tampoco debería utilizar estas técnicas. Vamos a algo, que es lo utilizamos, no todos los tenemos, y que se llama carbón activado, primero el carbón activado, tiene dos ventajas, unas que absorbe, absorbe lo que está dentro de la parte del estómago, de la parte del estómago, y cada una la absorbe, y también la circulación enterofática, y las devuelve al tracto intestinal. de drogas que son también excretadas al intestino por la glis, pues que el carbón activado lo puedo aplicar muchas horas posteriores. Primero, el carbón activado también tiene sus complicaciones, igual tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. Entonces, primero yo debo saber si la toxina, si actúa, si actúa el carbón. Es recomendable en la primera hora de sobredosis, en la mayoría sustancias, eso se acabó, eso ya no, se nos da la mayoría de sustancias, solo son monodosis. Hay ciertas sustancias que son multidosis y hay ciertas sustancias de liberación lenta que podría considerarse hasta las seis horas luego de la incestión. La bibliografía también ahí es bastante limitada. Entonces, porque si estos estudios no hemos hecho mal los estudios, no hay suficiente número de pacientes en los estudios que se han hecho. Hay unos, hay unos, hay unos, hay unos, que dice que en los 33% de los tóxicos se absorbe si usted fue activado o administra carbón activado dentro de los 30 primeros minutos. Si usted ya no le hizo dentro de los 30 primeros minutos y fue dentro de los 60 minutos, pues ya 100 minutos. Y si es que usted está ya, el carbón activado lo voy a colocar en la primera hora y es la monodosis, yo le puedo dar de 50 a 100 gramos en el adulto y en mayores de 12 años y 0.5 gramos en kilos en niños menores de 12 años. La contraindicación son alcaldes ácidos, siempre debo ver que haya ruidos libarios porque un niño está totalmente contraindicado por riesgo de aspiración. También, ya les dije, el paciente que tiene riesgo de hemorragia o se va a perforar. Si ha tenido una sustancia, la sustancia que se beneficia de la multidosis, no son todas. Recuerden que una indicación definitiva es la carbamazepina, la carbamazepina, la darzona, el fenobarbital, la teofilina, la digoxina. También la ketiapina, la metiapina, la metiapina y la multidosis, la metiapina, el citaprolano, la metiaprolano, la metiaprolano y la venaflexina. Cuando usted da dos dosis múltiples, uno le da, no le da, no le da, no le da. Eso está errado totalmente. ¿Por qué? Porque puede causar obstrucción, puede causar vómito. Entonces, en los adultos se dan 12.5 gramos cada cuatro horas. Hay unas libres que se les puede dar cada hora, pero más bien es cada cuatro y otras que se extienden a cada seis horas. Y en los niños de 0, 125 a 0.25 grados. Las complicaciones, vómitos y aspiración son raras, la aspiración pulmonar, pero sí puede resultar casi trófica. Sin carbón hay una absorción, se va del intestino, atrae a las partículas tóxicas desde la circulación del vaso hacia la parte gastrointestinal y se puede liberar y esto se llama diálisis gastrointestinal. ¿Cuáles son las drogas en las cuales no se va a aplicar? Porque son pobremente absorbidas, hay una neumotécnica que se llama Kipaes y debe recordar que son laicidas destilados de petróleo, hidrocarburos, mineralizados, ácidos, alcohólicos y alcoholes, así como el hierro y el litio y disolventes, que son algunos derivados del beniceno. Y hay hidrocarburos, esos hay igual, excreción que puede tomar o esforzada. El alcalinizar la orina y el pH sanguíneo también. La hemodiálisis, alguien que se beneficia de hemodiálisis, por ejemplo, el paracuar, una hemoperfusión también, la hemofiltración, alcalinización urinaria también ayuda. Y para calinizar la orina, la recomendación es mantener un pH sanguíneo de 7,5 y un pH urinario de 8. Pero también debo ver energías y también debo hacer electrolitos, porque recuerden que el alcalinizar puede llevarme a una hipocalemia, también puede llevarme a una cerebral, también puede llevarme a una sobrecarga de volumen. Entonces, siempre debo también tener cuidado de no causar complicaciones, porque alcalinizar la orina también puede causar complicaciones. Para alcalinizar la orina, la orina es una recomendación. Usted va a primar una dosis de 2.000 equivalentes kilos de bicarbonato como dosis de carga, la de en 30 minutos, y luego hace una infusión continua de la misma solución o un ranco de 20 mil kilómetros de hora. Y le da una hidratación. La hidratación debe ser generosa, no en todos los pacientes, porque si usted tiene un insuficiente cardíaco o un insuficiente renal, pues tendrá que hacer un control de líquidos, no tendrá que ser tan generoso por el riesgo de producir una demagüedad con una sobrecarga lírica. Bueno, pacientes con buena infusión cardíaca, así que tiene que ser una hidratación de mantenimiento bastante generosa para inclusive forzar esa hidresis y aumentar la eliminación del tóxico. Hay una serie de antídotos ya en el tratamiento más específico. Unos impiden la absorción, otros son enzimáticos, otros son inmunológicos, otros son nuevos contenidos en el receptor, otros suprimen la característica. Entonces, antagonizan, ustedes saben que para los colinérgicos es la atropina. Para los anticolinérgicos es la cisimina, para los gicomarínicos es la cita mentadiona, para las benzodiazepinas es la cita senilla, para los beta bloqueantes del dragón, para la analoxona son los opiáceos, para la cisimina son los anticolinérgicos, para la piroxina es la cionicida, para el propanolol son los beta adrenérgicos, y contrarrestan la emisión de enzimáticos, ácido colínico, metrotrexate, radidoxima, es de los órganos fosforados, la formación de compuestos que ya no sean tóxicos, por ejemplo la protamina que es del antídoto, que sería el tóxico la heparina, la hidroxocobalina con el cionuro, y acción competitiva y la vía metabólica. Uno de los buenos representantes son el etanol, que el tóxico, perdón, es del metanol, y el antídoto es del etanol, y esto a muchos de nosotros ya lo debemos haber manejado, esa es la parte de cómo acciona esto. Y en intoxicación por parasita muerta es la N-acetlisisteína. También hay otros que reducen la meta-hemoglobinemia, que antes como el azulte metineno con anilina, implatos y otros metamorbilizantes, que sería el tóxico, la dextro-D, peroxamina, el hierro, el dicamerol, el plomo, el mercurio, el etanol, la penicilamina, el pobre, otros aportes de sustancia depresionada, por ejemplo cuando hay intoxicación por insulina, la glucosa, acción inmunofarmacológica, por ejemplo el soro antifílico, en las mordeduras de sustancia, el soro antifílico, en la parte de toxina botulínica, y otras acciones que son diferentes, por ejemplo con el diacepa, con la cloroquina, y el diacepa. Ustedes lo que principalmente deben formar, para poder definir y la sospecha de su ansia, porque al menos no van a tratar al tóxico, muchas veces quizás sea viernes y no consigan, no hasta después de 24 horas crean al tóxico lógico, y si no, si la parte es legal, ustedes pueden ir al custodio, y luego van a hacer la prueba, pero no pueden estar al resultado de la prueba. Entonces el síndrome colinágico, como ustedes saben, a nivel del sistema nervioso central, ya les dije de agitación, puede dar con... A nivel de las pupilas, unas pupilas pequeñas y mediáticas, respiratoria aumenta, y las secreciones pulmonares aumentan, inclusive relajación de sínteres, y en cambio la hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca, como de la presión arterial. La motilidad, la acción intestinal aumenta, y la diuresis aumenta. Puede haber a nivel muscular, fasciculaciones y parálisis, y el paciente está diaforético, el simpático mimético, está agitado, los ojos están... Las pupilas, perdón, están grandes, están mediáticas, las secreciones no se alteran, la frecuencia respiratoria igual puede estar aumentada, pero en cambio, va a haber una disminución de las secreciones pulmonares, la frecuencia cardíaca va a estar... la motilidad acción intestinal puede no estar alterada, la diuresis es nula, y el paciente va a estar hipertérmico, y puede haber también su duración. En el antinuscarínico puede haber delirio, puede haber alteración de la conciencia, los ojos igual que el simpático mimético, va a estar grandes, las secreciones van a disminuir, la frecuencia respiratoria puede no alterarse, las secreciones pulmonares también están disminuidas, el paciente está taxicárdico, y la presión arterial también está alta, elevada, hay disminución de la motilidad, el carto intestinal, no orina el paciente, y el paciente igual que el otro no está hipertérmico, pero en cambio aquí el paciente está seco, no hay sudoración, y este es un antinuscarínico anticolinérgico. En un sedante hipnótico, como dice sedante, hay depresión del nivel de conciencia, las pupilas pueden estar alteradas, aquí vamos a ver que la frecuencia respiratoria disminuye, la frecuencia cardíaca puede estar o no alterada, pero el paciente va a estar hipotérmico, y la piel tampoco se altera, este es el sedante hipnótico, y también puede haber un por abstinencia de este sedante hipnótico, donde básicamente hay alteración del estado de la conciencia, puede inclusive llegar a convocionar, igual las pilas van a estar grandes, migliáticas, ahí va a haber alteración de la frecuencia respiratoria, que no aumentó, igual la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, también van a estar hipertenso, taquicárdico, y el paciente puede estar temblando con hipertermia, y también va a estar sudoroso, porque es un síndrome de obstinencia. El opioide, este, con las pilas pequeñas, va a haber depresión del estado de conciencia, puede haber un edema pulmonar tipo no cardiogénico, por lo cual puede disminuir la frecuencia respiratoria, la presión arterial no se altera, la mutilidad del respiro intestinal disminuye, y el paciente va a estar hipotérmico. Y en la obstinencia de opioides, puede estar normal el estado de conciencia, pero los ojos al contrario pueden estar en higriáticos, el paciente puede estar descansando, estar con la glimeos, y la frecuencia cardíaca va a estar alterada, igual que la presión arterial va a estar incrementada, puede referirle que está con náusea, que está con vómito, que está con diarrea, que está con piloerexión, y aquí se sospecha en la obstinencia por opioides. Los más comunes, obviamente son, agitación, cuando un paciente viene loco como una cabra, que diré, seco como un hueso, rojo como un tomate, tenemos que pensar en atender lados del riesgo polamina. Cuando un paciente viene hiperactivo, con cefalea, como con temor, con mucosas secas, viene con arriman, viene con las pilas grandes, taquicárdicos, podemos pensar en anfetamina, y cuando el paciente viene, esto es lo más común, con las puntilas puntiformes, con relajación de sínteres, con uniosis, con congestión pulmonar, es decir, broncorrea, siempre es lo ordenan esos grados de carvamato. Ahora, como el paciente viene como que estuviera, como que hubiera bebido alcohol, pero no huele a alcohol, viene con la palabra escondida, viene con ataxia, viene con sueños, somnoliento, y con mi stagno, se debe presentar hipnóticos, antes, valutúricos y tranquilizantes. Ahora, si el paciente viene con coma, viene con convulsiones, viene con arritmias, viene con, le hago el electro, viene con sucese prolongado, un vómito, debo pensar en antidepercibios cíclicos, puede pensar en imitabilidad también. Y si es que el paciente viene con acidosis metabólica, se verá que, con fioblitaquimia, en salicilatos y en metanol, siempre que tenga, difícil manejo refractario, que yo no tenga con que justificar esa acidosis metabólica, también nosotros tenemos que pensar en una intoxicación por metano y que no está acá. Si el paciente viene con crisis hipertonía, con crisis olipúricas, se mueven los ojos como que se dieran la vuelta en el globo ocular. La ataxia, igual, está descoordinado, viene con torsión de cabeza y cuello, tienen que pensar en una intoxicación por fenotisina, es una representante buena de esta, es la flotromacina. Y si es que el paciente viene, ya les dije, un óptico, un óptico, puede venir o coma, depende de la dosis, pero viene bradlinérico, tiene que pensar en una intoxicación por opiáceos. Hasta ahí, lo que les podría indicar de cómo se maneja inicialmente la intoxicación, es un término amplio, obviamente no sonar, ojo, cabello, si es que ha sido subido por piel, definir o sospechar un síndrome toxicológico, si es que hay un antinocis específico, pues le damos el antinocis específico, y las medidas generales, ve si es indicado o no, por el tiempo, por cómo está el paciente, la barogástrico, igual, vea si tiene indicación o no de carbón activado, y si tiene o no contraindicaciones, de hacer tanto la barogástrico, como la decisión de carbón activado. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctora Cruz, ¿cómo está? Muchas gracias por la exposición, hay una pregunta, en un paciente, que ya se ha iniciado el tratamiento, dirigido contra el tóxico, ¿cuál sería el tiempo de observación adecuado, que debemos tener con ese paciente, y en ese espacio, entre que el paciente ya esté con el tratamiento iniciado, y ya esté estable, ¿cuáles serían las medidas de soporte? Primero, el tratamiento tóxico, tiene un tiempo determinado de observación, yo no le puedo decir a todos, pero se le da, y tal, y quizás tuvo una sintomatología leve, quizás 24 horas, pero este paciente, igual, no tiene mayor sintomatología, la dosis no es letal, pero tuvo un intento autolítico, este paciente ya no le mandó a casa, este paciente tiene que ingresar, porque quién sabe que si le mandó a casa, a las 3, 4 horas regresa, con tomarse otra sustancia, o quizás utilizando otro sistema como intento autolítico, también tiene que ver mucho, mucho, cómo tiene su parte hepática, su parte renal, porque muchos de los tóxicos se excretan a nivel renal, o a nivel hepático, entonces, la observación de los pacientes, y definir, depende mucho del estado del paciente, como del tóxico, y las condiciones en que le voy a dar de alta, tanto familiares, como personales y mentales, entonces no le puedo decir, que cada tóxico tiene su tiempo, y también las condiciones en que le voy a dar de alta. ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Algo así de como de la espaguita? La otra parte de la pregunta es, ¿cuáles serían las medidas de soporte que se le dan al paciente, hasta antes de darle el alta? También las medidas de soporte pueden ser unas básicas, como les dije, las generales, yo trato al paciente, más no al tóxico, si este paciente, pues pongamos un ejemplo, por monóxido de carbono, pues necesitará oxígeno, y listo, con oxígeno, pero este paciente, quizás, porque este monóxido debo hacer grave, yo tengo que intubarle, pues le tengo que intubar, yo voy a hacer hipotensión, por lo que tendré que reclamar. Eso, entonces, cada medida de soporte del tipo de paciente, si es un paciente que, algo que no sea muy complicado, es como la mina, es como la mina, no sé, vino a una, a una, viene acompañada de su mamá, o de su novia, el otro día, todavía se un oliento, no se acuerda que le pasó, lo último, que le pasó, y que, después de unas horas, apareció en su casa, yo le, yo le, yo le reviso, no veo un mayor problema en las pupilas, la escopulamina se va a dar rápido, en sangre, lo único, tener la compresión bien, está bien la frecuencia respiratoria, está aún en las mil quince, yo no le impone, no sé, ni nada, quizá le haga una reacción rápida, no necesite mayor exámenes, y le mande a casa. Entonces, exactamente cuáles son las medidas, porque todo también depende del tóxico, y de las condiciones que está el paciente, pero si necesita oxígeno, le pongo oxígeno, si necesita suero, le pongo suero, si necesita vaso activos, le pongo vaso activos, dependiendo de lo que necesite el paciente, porque recuerden, se trata al paciente, más no al tóxico. Listo, doctora, muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, mi doctora, muchas gracias por el tiempo prestado para este congreso, y para esta exposición, le agradecemos bastante a la doctora Maribel Cruz, directora médica del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, es especialista en medicina de emergencias y desastres, con diplomado en toxicología por la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta noche de jueves, para acompañarnos en el congreso. Que tenga una muy buena noche, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.